Mi nombre es Magda Sánchez y soy cubana de la ciudad de Holguín. Bueno, creo que he sido muy afortunada en el sentido de que nací en una ciudad donde hay muchos artistas. De ahí viene creo que toda mi inspiración para ser artista también. También desde niña comencé cantando en coros, en la escuela, en competencias así de niños y luego tuve la dicha de entrar a estudiar al Conservatorio de Música José María Ochoa en la especialidad de canto lírico, del cual me gradué con título de oro. Y bueno, me dio sentir muy feliz porque fueron cuatro años de sacrificio que se alcanzaron maravillosamente. Bueno, la pandemia creo que nos ha pegado a todo desde el punto de vista humano, en el sentido de que hemos visto personas cerca de nosotros que han sufrido este virus. En especial para mí ha sido algo muy chocante porque si no lo saben, antes de yo vivir aquí en Estados Unidos, yo vivía en Wuhan, que es la ciudad donde comenzó toda la pandemia, allá en China. Y entonces ha sido un poco extraño, pues cuando les cuento a la gente, la gente me dice, pero tú vivías en Wuhan, o sea, no puedo creer que tú hayas venido de allá. Y yo le digo, sí, pero no traigo la enfermedad, me estoy cuidando. Y como artista, bueno, pues me ha pegado de cierta manera positivamente y de otra cierta manera también ha sido negativo porque muchas presentaciones en vivo que ya se tenían planeadas, pues no se pudieron hacer. Se cerraron todas las discotecas, todos los clubes, los lugares donde cantaba. Bueno, yo pienso que no es tanto el sentido de extrañar, sino es tratar de acostumbrarse a esta nueva realidad que estamos viviendo, que no sabemos por cuánto tiempo va a durar. Y tomar, pues, las mejores experiencias de aquí, pues tratar de estar cerca de los amigos y de siempre protegerse y cuidarse. Yo pienso que sí, ¿sabes? A veces los artistas somos un poco complejos en ese sentido porque a veces cuando pasan cosas turbulentas, esas cosas te inspiran a crecerte, a sentir eso que está a tu alrededor, todo eso te llega y todo eso se convierte en arte, por lo menos es lo que me pasa a mí. A veces no es simplemente el hecho de cantar, sino es el hecho también de crear, de escribir, de componer, de pensar, que es lo más importante. Que cambie su rutina. A veces la gente se queda estancada en su rutina, se queda estancada en un género, se queda estancada en una idea y no avanza. Si tú sientes que estás haciendo un proyecto que no te está saliendo, pues, cortas ese proyecto y haz otra cosa, algo en lo que tú te sientas mejor, en lo que tú te puedas crecer. Bueno, voy a cantar un pedacito de una canción que saqué hace muy poco, muy reciente, se llama El Cambio es Ya. Y es una canción dedicada a Cuba, dedicada a mi tierra y a la necesidad que tenemos todos los cubanos de que exista un cambio inminente de sistema, de gobierno, y que las personas puedan ser libres, que tengan libertad de expresión, que tengan libertad de pensamiento y de hacer lo que quieran con sus vidas. Y esto dice así. No estamos solos, aunque vivamos en una isla que perdió todo. Su esencia sigue siendo la misma, gente de a pie, con mucha fe, curando sus heridas con café. Quiero saber qué puedo hacer para calmar su dolor. Demonios, no dejan ningún lugar en el cielo. Quieren quedarse con todo el dinero. Sin importar que la gente pida consuelo.